Bienvenidos a un nuevo video en que delicia recetas. Hoy deleitaré tu paladar con esta espectacular ensalada que destaca por su combinación con una exquisita vinagreta convirtiéndola en una opción deliciosa y nutritiva. Hemos iniciado nuestra receta cortando en dos una zanahoria, luego la picamos en cubos pequeños. Llevamos a cocinar por espacio de 10 minutos. Ahora, nos ocupamos de media cebolla roja, la cual picamos en medias lunas, y reservamos. Seguimos con medio pimentón rojo o ají dulce si es de tu preferencia. Y cortamos en bastones pequeños. Reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Ahora, cortamos dos tallos de cebolla larga de la parte verde. Seguidamente cortamos un manojo de cilantro fresco. Y reservamos. Para preparar nuestra vinagreta añadimos a un bol Dos cucharas de aceite de oliva Dos cucharas de vinagre blanco Una cuchara de mostaza Una pizca de sal Una pizca de pimienta negra Y batimos hasta integrar todo En una ensaladera mezclemos todos los ingredientes La zanahoria ya cocida La cebolla La cebolla larga El cilantro Y añadimos la vinagreta En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades Así podrás tomar nota fácilmente Mezclamos hasta que se integren todos nuestros ingredientes con la vinagreta Servimos y disfrutamos Mira que delicia Esta ensalada es perfecta como acompañamiento en comidas principales, barbacoas o como parte de un almuerzo ligero Su presentación vibrante y sabor fresco la convierten en una opción ideal para picnics, reuniones familiares y celebraciones Esta ensalada no solo es un deleite para el paladar Sino también una forma saludable y atractiva de disfrutar de una variedad de verduras frescas Déjame en la caja de comentarios el país desde donde nos ves Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad Somos que delicia recetas